Buenos días, a continuación les presentamos un resumen de los hechos más importantes que se han dado en las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula. Dos personas fueron remitidas a la Fiscalía de turno por diferentes delitos en horas de la noche. El joven José Guadalupe Lozano fue capturado en la vía de Cofradía por elementos de la Policía Nacional Preventiva. A este se le decomisó varias puntas de polvo blanco, supuesta cocaína y varios carrucos de marihuana listos para la distribución. Minuto más tarde en el sector de La Ribera Hernández fue capturado el joven Erick Noé Castañeda Hernández, quien sobre él tendía una orden de captura por el delito de robo. Miembros de la Policía Nacional Preventiva asignados a la UMEN número 5 con asiento en la ciudad de Puerto Cortés ejecutaron importantes capturas la noche de ayer. Por el delito de homicidio simple fue capturado el joven Diego Roberto Pineda, de 31 años de edad, quien fue remitido por el delito de homicidio simple en perjuicio del ciudadano Santos Rivera Vázquez y asesinato en perjuicio del hoy oxiso Miguel Antonio Guerra. Asimismo, en una operación de seguimiento y vigilancia, se detuvo a un jornalero a bordo de un vehículo marca Onda Turismo Color Gris, quien al momento de ingresarlo al sistema tenía la denuncia de reporte de robo. El detenido fue remitido al Ministerio Público por el delito de adquisición de vehículo robado. Ya en horas de la madrugada, un accidente vial se registró en la colonia moderna de esta ciudad, donde el joven Alan Amaya, de 19 años de edad, que se conducía en una motocicleta, fue investido por el conductor de un vehículo, que después de atropellarlo se dio a la fuga del lugar. Desde este punto de la ciudad de San Pedro Sula, finalizamos nuestra móvil de emergencia, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos en Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.